Cambiando de tema, pues tal como lo avisamos antes que nadie, antes que ningún otro medio, pues Lupillo Rivera decidió ya quitarse ese tatuaje que lo seguía, pues en cierta manera, uniendo a Belinda. Y bueno, pues acudió con un profesional, por supuesto, para deshacerse de ese amargo recuerdo que tenía, pues ya sabes, en el brazo. Y aquí, bueno, es la duda, la duda es la siguiente, ¿ahora qué lucirá? Pues ahora sí que cómo tapó, con qué tapó, pues ahora sí que el rostro de Belinda, ¿con qué tapó? Claro, a ver qué puso, no ha mostrado, pero el tatuador sí aprovechó la publicidad, porque te robó a ti, a los programas, diciendo yo soy el tatuador borrador, entonces sí lo aprovechó muy bien. Y esto sucedió, esto sucedió el 11 de mayo, esto sucedió porque este Lupillo ya tiene una relación sentimental con una mujer que responde al nombre de Giselle, ella vive en los Estados Unidos, de hecho, ella y él ya viven juntos, ya comparten morada, pero ella... Muy parecida a Shakira, ella. Sí, fíjate que sí, es guapetona. El papá de ella, porque ella es de Jalisco, aunque ya está afincada en Estados Unidos, falleció el 9 de mayo. Lupillo la acompaña a ella, a las Ezequias, y en el sepelio del papá le hace la promesa de que se van a casar, le hace dos promesas. Me voy a casar contigo aquí ante la tumba de tu padre, bueno, ante tu padre fallecido, te prometo esto, y también lo que me has venido insistiendo, lo que tanto me has venido pidiendo, borrarme el tatuaje de Belinda. Y entonces te digo, sucede eso, sucede el 9 de mayo, viene el 10 de mayo, que no estaban tampoco para fiestas, porque pues acababa de fallecer el papá, pero el 11 de mayo él acude con este tatuador y se sobrepuso otro tatuaje, que eso sí, pues habremos de esperar a ver qué se puso. Ya, la de la novia. Claro, a ver qué se puso. Nomás le pusieron un bigotito, ¿no? A ver qué se puso. Oye, como dicen, nunca mejor dicho, él bórrame ese recuerdo de este ingrato amor. Yo creo que para él, lejos de amargo, yo pienso, fue el mejor de sus recuerdos, tener a Belinda a su lado. Sí, pero debe ser amargo tenerla y perderla. No, porque sí, ni en sus sueños más guajeros se hubiera imaginado una novia como él, la verdad, porque es una belleza. Y también le daba bolsas caras. Sí, ¿a poco? Porque yo tenía una amistad trabajando ahí en esa producción, le llegaban bolsas caras seguido a Belinda. Mira. Y originales. ¿A poco? No de Tepito. Es que se la llevaba el camerino. No de Tepito, original. No, no imitación, original.